Hola buenas noches a todos, esta vez empezamos, bueno, la intención era empezar una hora más pronto de lo habitual, básicamente para estrenar este nuevo horario Que a lo mejor este seguramente, como os comenté ya el miércoles, seguramente no lo habéis visto porque también decidí hacerlo más o menos esa hora como un primer experimento La idea consiste en trasladar lo que es el horario regular de los streamings a una hora, lo que no se es en vista de como va a ir el resultado y tal, esta sería una segunda prueba con ese nuevo horario A ver que tal va, y bueno, que más deciros, tal y como vaya pues os iré poniendo Vamos viendo a ver que tal va la cosa En un momento vamos a seguir con esto porque las cosas como son Tengo que acabar con esto de una santa vez Tengo que acabar con este juego de una santa vez Y me da bien que voy a tener que tomar corda dracón Que es exactamente desde donde lo dejamos, pues sí Esta misión es horrible Ah sí, el helicóptercito este que no termine de desbloquear De verlo en la zona Tengo que mirar unas cuantas mierdas estas del mapa Precisamente en esta zona Podría intentar hacer la misión esa de mierda lo primero Oh, muy bien Mora, buen rollo ¿Es un soldado? Sí Ups Bueno, esto es que vamos a poder hacerlo rapidito Espero que esa boya no me dé por culo porque si no lo vamos a pasar muy mal Bueno, primero de todo Propio será Acercarse a la zona de la misión No os preocupéis por el indicador Es básicamente porque no tengo todavía el avión Este En el garaje Dame un segundito Todavía no puedo leer los comentarios Ahora debería poder leerlos Ahora debería poder leerlos Un segundete Esperen, llegamos a la zona Espero que se guarde de esta el avión porque si no me voy a buscar mucho Espero que esto me sirva un poco de práctica luego para el War Thunder Que empezaré con las emisiones del mismo En un... En esta semana que viene Ostia, 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 ostia Ups Un poco accidentado de su último pero... Es todo bien, creo, ¿no? Bueno, eso sí, podría haberlo hecho mejor Sobre todo de su último Vamos allá Sí, sigo con Just Cause 3 Básicamente porque tengo que terminar este juego ya Y me lo quiero quitar de encima Antes de empezar con cosas más nuevas Más... Interesantes Uy, el lanzacotes este me encanta Me va a venir muy bien En esta misión Ya lo veréis Sí, ya Sí Eso servirá No te preocupes Tu amigo Mario está mejor Yo no lo movería aún Sheldon tenía que estar aquí Vaya Gracias por pasarte, hombre Y tu sombrero En resumen Dirrabello sabe dónde estás Y va a enviar a un ejército para matarte Vaya ¿Cómo habrá pasado algo así? Teo Qué encanto Es una coincidencia increíble, Sheldon Eh Las cosas no son así Y lo sabes He venido a advertirte Que la llama purificadora de Dirrabello Viene a por ti Ponto se verá que precisamente es Sheldon Pronto llegarán a las puertas de Dirrabello Para acabar con ese PM Y matar a Dima Siempre con los dos bandos ¿Eh, Sheldon? Vale Puedes hacer lo que quieras con esa información Nos vemos por ahí Amigo Es que también hizo lo mismo en Just Cause 2 Ya cansa ¿Estáis listos para la acción? Oh, muy amable, Rico Pero no soy una suicida Venga, Teo Esta vez no, Rico Buena suerte Dima ¿Está listo el PM? Sí Teo tiene talento Y Deo el estabilizador No explotará Bien, enciéndelo Lo necesitaremos Defenderemos la posición Rico Puedo luchar Mario Debes tomártelo con calma Puedo luchar, hermano Dima se quedó conmigo Me quedo con Dima Cuídate mucho, hermano Ya podéis haceros una idea De que las cosas se van a poner jodidas Muy jodidas Esto va a ser una auténtica locura Ya os lo garantizo En fin Creo que tengo el micrófono demasiado cerca Supongo que así mejor Porque me estaba oyendo bien mismo A través de los cascos Y hasta básicamente todo He movido el PM al puerto Allí protegeremos mejor la cueva Al menos no aceptarán En sus dos objetivos Con un solo Sí, sí Espera ¿Objetivos? ¿Yo? Ve Sé rico, Rodríguez No debemos dejar Que destruyan el dispositivo Antes de usarlo Vienen algunos vehículos militares Rico ¿Qué onda? No me digas ¿Qué arma fija? Ah Gracias Así no las con munición Gracias por ver el video. 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 Es que ya sabéis, para ser de éxito una de dos, o retransmites el contenido que la gente quiere ver, o enseñas tus tetas, no sé ni qué asociaciones. Bueno, tus tetas, tus cojones, en fin. Vale, el mejor desembarco de la historia. ¡Unos vehículos militares, rico! ¡Alma fija! ¡Súbete al arma fija! ¡Súbete al arma fija! ¡Súbete al arma fija! ¡Venga! ¡Venga! Que ahora vienen, ahora vienen los botones ahí. Tienen lanchas de desembarco. ¡Peligro! Coge la de calibre 50. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Vale, esto son las leches polidas de los cojones. Siempre hay que disparar en la automática. Así no lo ha suelto del todo. No sé por qué coño está la opción de autor. ¡Vamos, rico! ¡Recuperemos la playa! ¿Y qué hacen esos rebeldes ahí tan? ¡Helicópteros, rico! ¡Oh, maldita! ¡Rico, un cañón antiaéreo entre los restos! ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, va. No, vale. Hay más, hay más. Revienen. ¡Rico, vienen los camiones! Ahora es cuando, precisamente, me va a venir bien ese lanzacohetes que he cogido. ¡Rico, el P.E.M. sufre daños! ¡Defiéndelo, fallará y arrasará en la cueva! ¿Dónde estaban esos camiones? A ver. ¡Oh, ahí están! ¡Ahí están! Muy bueno de ellos, que ponerse en grupo. Será más fácil, tantos. Las balas dañan la máquina. Quizá afecten a la calibración. ¡Nado bueno! Dispositivo casi cargado. Pronto podrás activarlo. Freirá los vehículos. Frenará a los soldados. Paracaidistas en camino. ¡La hora de la verdad! ¡Ah, no, 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 no! ¡Me siento mejor que bien! ¡Vamos a por ellos! ¿Dónde estaban ahora? ¿Dónde están paracaidistas? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquí, en las narices? ¡Oh, han subido arriba! ¡Estupendo! ¿Dónde vienen? ¡Vienen más soldados, Nico! No puedo pillar desde este ángulo. El PM lo va a tomar buena. ¡Puta madre! ¡Escabreado! ¡RICO! ¡Vienen por todas partes! Esta es la parte más jodida. Ahora sí que sí. Pulso electromagnético preparado. ¡Justo tiempo! ¡RICO! ¡Hay vehículos enemigos al alcance del PM! ¡Vaya bonita panorámica de destrucción! ¡Clarando acumuladores de nuevo! Bueno, esto es un punto de control. ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Eso debería darnos tiempo para reagruparnos! ¡Recarga tu munición, Rico! ¡Volverán a por ese PM! ¡Nosamente tengo una recarga de armas justo aquí encima! Lo cual debería facilitarme un poquito más las cosas. Justo los dos proyectiles que he gastado. ¡RICO! ¡Paracaidistas! ¡Dispárales! ¡GENIAL! ¡Ah, sí! ¡Agrupaditos, por favor! ¡Uno! ¡Otro! ¡Me van a caer encima! ¡Otro más! ¡Quedan cinco! ¡Otro menos! ¡TOMA! ¡¿Qué coño?! ¡Eh! ¡Tienen barcos de combate! ¡Quizá he vuelto a pelear demasiado pronto! ¡No es la mejor perspectiva, pero! ¡No! ¡No, el encontro es a la vez! ¡No, vale! ¡Genial! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Esto debería ayudar bastante! ¡Ah, no! ¡No se puede subir porque está hecho una mierda! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡No! ¡Esto no es bueno en absoluto! ¡A Mario le están cosiendo, evidentemente! ¡Esto no pinta bien! ¡A Mario se lo van a crujir! ¡No hace otra cosa más que quedarse ahí en medio en gilipollas! ¡Pudito estúpido NPC! ¡Tiene que ser! ¡No se puede subir! ¡No se puede subir! ¡No se puede subir! ¡No se puede subir cuando por culo a la sacado! ¡Destrozo los helicópteros! ¡Pero Mario muere! ¡Por tanto tenemos que empezar! Desde el punto de control del primer PM que hemos activado Me cago en la... Hostia puta De esto cuando hacen esto en los putos juegos Estaría bien que por lo menos le faltasen de un mínimo de inteligencia a los jodidos NPCs, joder No, que luego bebes a la mitad sin hacer nada Y luego el que tienes que proteger se pone ahí en primera fila a comerse todas las balas Porque tiene hambre de plomo En serio Así Eso debería darnos tiempo para reagruparnos Recarga tu munición, Rico Volverán a por ese PM Claro, claro, claro Si, ya hubo un paracaidistas Como ya habíamos visto Un puto segundo de enviro Esta posición estaba muy bien para rugirles Bienvenido en el video de aquí el radar muestra lanchas armadas eh, tienen barcos de combate quizá he vuelto a pelear demasiado pronto venga, no me jodas quedan por llegar si, justo, perfecto perfecto joder encima en sincronía una menús, vale, queda otra me han mosqueado, pero de verdad putos barcos OP de los cojones del juego venga, un helicóptero menos este no debería durar mucho venga, no me jodas tienen lanchas de desembarco, peligro ¿más? ¡cuidado! ¡tanques de Bavarium detectados! ¡tanques y helicópteros vaya, no están de broma nunca lo están PEM preparado otra vez usa el PEM rico vehículos enemigos a su alcance no están de broma no están de broma vaya, esa cosa es alucinante todo está allá, deberías llamarla frigo 2000 frigo 2000 un nombre poco descriptivo genial, ha sobrevivido un puto tanque gracias a que está activado el escudo de Bavarium en el momento apropiado dispositivo intacto vehículos no ¡bien! ojalá Teo pudiera verlo nos va bien sin ellos, ¿eh, Rico? frigo y compañía luchan de nuevo ricos, se acercan más soldados nos voy a dejar toda la diversión a vosotros, ¿no? sabía que no podrías resistirte en absoluto, solo tenía que verificar que el PEM funciona muerto no me sirves de nada, Rodríguez muerto no me sirves de nada, Rodríguez ya te mueres, hijo de puta no me sirves de nada vale, ya está, por fin joder Anika, bienvenida a frigo y compañía, ¿eh? no te pongas celoso, ¿eh, Rico? también eres importante, pero... Rodríguez, ya te he salvado el culo dos veces gracias, Anika sí, el dispositivo funciona Mario es tan masculina, me encanta ¿cómo sabía Di Revelo dónde estábamos? porque tiene poderes no, es Sheldon Sheldon tiene poderes? Mario no confío en él vamos a ponerlo a prueba dile a Sheldon que atacaremos la central eléctrica es buena idea sí prepara el cebo veremos si Di Revelo pica luego, en la siguiente misión se verá que precisamente no es Sheldon el que está chivando creo que en la siguiente, no me acuerdo meh, meh, meh la peor misión del juego con diferencia ya completada esto ya, el resto ya será coser y cantar vamos a ver si recargo municiones evidentemente vamos a hacer la siguiente perdona no, perdona tú perdona yo andando como si esto fuera aquí genial, de puta madre ay, leña y malditas cámaras muy bien seguimos atrapados en el mismo puto punto sí tendré que ser un poquito más creativo voy a avanzar en línea recta tendré que hacerlo haciendo zetas para subir jajaja una pequeña coña interna cierto foro en el que solía pulular hace tiempo atrás una perspectiva más bonita me he currao de lo que le ha embarcado nada de lo que MARTINES esta vez animan hijelas marcarse la vuelta Mierda, 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 la he cagado, la he cagado pero bien La he cagado pero bien, porque eso es del DLC Si me disculpáis un momentito, no me parecía a mi que la estética era muy rara, en plan dibujos animados, eh Espero que no se haya guardado el progreso, por dios Espero que no se haya guardado el progreso porque se sobreescribe, no puedes tener distintas partidas a la vez Lo siento, nos he hecho un pequeño adelanto sin querer, me cago en la puta Bien, hemos salvado los muebles Sí, cállate, mira, justo veis la misión de lececita La siguiente que tendríamos que hacer sería Sería ya justo esta Tendríamos que tomar Cordo a Dracón No vamos a tardar en hacerlo Cordo, podrías pasarte por aquí, te enviaré mis coordenadas Solo necesito un pequeño helicóptero Venlo antes que puedas, colega Y sé dónde cogerlo Si es que está también, claro, claro Los barcos no necesito, lo que necesito es un puto helicóptero El gancho no llega hasta ahí, vale Veis, el poder del gancho es fuerte No, no, quien dice un helicóptero dice un avión de combate No Nada, esta vez vamos a coger un Corsair En realidad tiene otro nombre en este juego Pero no deja de ser un Corsair Me encanta que haya militares En mitad de la pista O que sí Es que es justo a lo mejor, eh Venga, volando con lluvia Tenía que haber cogido algo un poco más tarde, eh Suh Ya comenzarán Estuombiaz ya Comenzarán jaja jajajajajaja que no se esperaba que fuera tan bueno como volando eh no dura demasiado de hecho no vale me esta pegando esos castañazos que hacen que se pille el juego y todo ah vale ya sabemos quien ha sido no me importa inflarte a balas hijo eh me va fuera nada vas a molestarle a otro que no 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 y otras cuantas mejor eh que justo no este hermano negro te vas a quedar con las manas en el revés tocimiento, rápido hay más camperos ahí arriba, estupendo mejor que es para vivir un poquito a la hora de destruir cositas porque si no vemos lo siguiente que nos queda por... todavía no nos sale muy bien tampoco nos hemos cargado tantas eh no se que entiendo se esta pegando esos castallazos esto tiene que ser un barco de estos OP de mierda vale vale ¿que? ¿que? genial vale había otros dos ahí estupendo pero bueno todo eso que hemos destruido ya lo hemos avanzado estamos haciendo lo más complicado de la segunda provincia así de Badere eh aún queda la tercera y el DLC se queda Just Cause para rato todavía muy a mi pesar porque se que... porque se que esto no es lo que más os gusta todos no 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 cero lo malo es que tampoco va a haber World of Tanks porque no voy a volver a jugar al World of Tanks mucho tienen que cambiar las cosas para que vuelva a hacerlo estoy hasta los cojones ya las mierdas de Wargaming y de sus tonterías son tonterías lo que tienen encima ahora leen lo que se le da mejor bien si en y King p y Se ha caído del susto creo, que lo que hayas darle no le he dado. Es uno de los super espías, si, pero el contrafuego pesado no tiene nada que hacer. Y más que a una caída. ¿Por qué no mueres? Esto no es bueno. Ahora. Puerta oriental. Parece que no aguantas muy bien el fuego pesado, ¿eh? Sí, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! joderita sea y tendré que terminar de derribarte ¿no? no puedes caer solo a plomo 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 adios vamos a venir para esto para la segunda munición ¿qué? ¿qué? redefiniendo el concepto de caos ¿y aquí me tenéis? Drog, es que ustedes tienen un arco mejor de disparo de arma, sí, sí, por la antigracia divina, es un NPC. Bueno, eso es necesario tanto, pero... ¿What? Ahora sí que estoy al alcance yo, vas a flipar, chaval. ¡Todo al alcance! ¡Oh, estupendo! Gracias por facilitarme el trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí viene la caballería! Sí, eso mismo digo yo. Vale, son cuatro helicópteros. Fácil. Vale. 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 Adiós, campero. Que será más fácil si... ...desactivo... ...lostra... ...sisteme. Bueno, no basta. El rayo láser de la muerte Yo también soy estúpido, la verdad Estaban ahí todos apuntándome Malo es que ahora vamos a empezar con Todos los helicópteros así de repente Eso va a ser un poco agobiante Pero bueno, tengo el lanzacohetes Si será por maneras de hacer las cosas Y sí, creo que se me nota que estoy un poquito Medio acatarrado, ¿no? Ups Salto mágico Ah, mira Puedo hacer esto de aquí Voy a tener que abrir todas las puertas de nuevo Afortunadamente los recursos ya están tomados Lo único malo Ah, qué hostia Alguien quería morir Ahí está el tanque ¿No te han enseñado en la academia de conducción Que no debes disparar en movimiento? Eso es solamente para conductores hábiles Nunca tuviste ninguna opción Nunca tuviste ninguna opción Camperito uno fuera Vamos a estornar a tu padre Camperito dos También Vale Esto era de las cosas un poquito más fáciles Digo yo No, lo remato yo Como debe ser Como debe ser Una manera curiosa de abrir puertas Pero mierda Eso Eso no era bueno Tú has experimentado la magia del blindado pesado Tiene que haber otro soldado por aquí Digo yo, ¿no? Ah, no Afortunadamente Parece ser que se ha puesto tonto el juego Y ahora Pero tonto para bien Hacia mí, al menos Todos ya salían en los valores de estar liberados Pero sin estarlo ¿Estos son aliados o son enemigos? No me lo marca como rojo Pero tampoco me lo marca como verde Así que Supongo que es un civil Que anda por ahí Vale Si es lo que querías Pues lo has conseguido Otra cosa Ábrete Eh, tres un buen paso Tengo llegado a la posición Ojalá, si aquí puedo tirar esto, ojalá los radars de los me alcance fuera. El resguardador fuera, la hora de dispararle, a mi fuera, venga de aquí, ganaísmo, vale, la doble cachetada mortal. Es que si no te lo llegas de un poco molesto, eh, no me está atacando, pero me está molestando. Ups, eso no ha sido bueno. Ábrete, sésamo. Ahora queda establecer dónde están los otros... Cosos, por así llamarlos. Ah, vale, ya sé dónde. No, no sé dónde. Vale, ahora sí. Uff. Es otro tanque. Ahí llegan los refuerzos. Me parece que estaban esperando. Mierda, esto no es bueno. Me he metido por mal camino. Aquí se lo ocurre. ¿Y este también? Bueno, es un helicóptero de salvación enemigo, pero como no tiene armas, pues... No... No no estoy bien, normal. Sí. No. 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 Es una mentira los recobitos que tienen esta base, la verdad. Estupendo. Esto es un jazen civil, este. El tanquete ya tiene un poco de daño. Podéis ver, está humeando un poquito. ¿Llegaremos algún día a la zona que quiero coger? ¡Ups! Eso era otro helicóptero por ahí volando. ¡Ups! 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 Detesto girar la cámara en pendiente por esto que habéis que acabáis de ver. ¡Pobre no puede ir a más de 34 por hora! Es una pendiente muy pronunciada. Voy a echar un pequeño vistazo. O si, voy a tenerlo justo aquí al lado, una cosa de otra. Bueno, de dos posibles disparos solo me comió uno. Eso no es malo. Eso se ha comido uno antes de si quiere verlo venir. ¿Sigue vivo, perdón? ¡Ahora! ¡Bien! Me han sido mejor el anterior y no. Vale. ¡Ah, estupendo! ¡Ey! Aquí está el recurso que quería destruir. Hay que imaginarme que el radar Doppler estará justo ahí. ¡Claro! Vale. A ver con esto. ¡Se acabó! ¡Genial! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Esto es lo que se puede disparar! ¡Porque se te puede disparar! ¡Vale! ¡Un minutito paracaídas! ¡Ahora! ¡Ya está, para luego! ¡Mierda! ¡Sí! Twitch está dando por culo hoy de manera impresionante. Tendremos que hacer esto en una segunda parte hoy.